Algo en mi está mal, que no puedo pensar Dicen los demás, dicen los demás Ya no sé con quién salir, que siempre se van a ir Dicen por ahí, dicen por ahí No me detengo, me sigo moviendo La música dentro de mi ser dice que todo va a estar bien Pero siempre van a hablar, sea bien o mal Y siempre te van a odiar y criticar Baby, yo solo lo voy a ignorar Sacúdelo, sacúdelo Siempre quieren romper y destrozar Y los falsos siempre te van a engañar Baby, yo solo lo voy a ignorar Sacúdelo, sacúdelo Nunca pierdo el beat Y soy feliz así Pero eso no lo ven Pero eso no lo ven Bailando y estoy en paz Y nunca lo sabérmosle Nunca lo sabrán Nunca lo sabrán No me detengo, me sigo moviendo La música dentro de mi ser dice que todo va a estar bien Pero siempre van a aclarar bien o mal y siempre te van a odiar y criticar Baby yo solo lo voy a ignorar, sacúdelo, sacúdelo Siempre quieren romper y destrozar y los falsos siempre te van a engañar Baby yo solo lo voy a ignorar, sacúdelo, sacúdelo Hey hey hey, entonces he estado cantando y cantando con los mentirosos y la gente tramposa de aquí En vez de estar cantando con este beat Hoy mi ex trajo a alguien mas si todos los ven Yo solo voy a bailar con esa rubia de ayayay la morena de acá Y si quieres baby te enseña a moverte bien Pero siempre van a aclarar bien o mal y siempre te van a odiar y criticar Baby yo solo lo voy a ignorar, sacúdelo, sacúdelo Él siempre quiere romper y destrozar Y los pasos siempre te van a engañar Y yo solo lo voy a ignorar Sacúdelo, sacúdelo 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 Sacúdelo, sacúdelo